Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un saludo en nombre de todos los que día a día hacen posible que Radio Natividad llegue a sus radios de receptores. Y en mi nombre, Joan Parilli, también les damos la bienvenida al programa. Como siempre, vamos en esta primera sección a ponernos en manos de nuestro Señor, a hablar con Él también a través de la oración cantada. Por ese motivo, siempre abrimos el programa con una jaculatoria cantada. La jaculatoria de hoy es El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Y ciertamente tenemos muchas, muchas cosas que reconocer de nuestra vida, de nuestro día a día. Cosas maravillosas que nos han sucedido gracias a Dios. Cosas maravillas con nosotros, empezando por la vida, tal cual. El Señor en algún momento decidió que nosotros pudiéramos estar aquí y estemos, de hecho, en este momento compartiendo a través de las ondas jercianas que llega a cada uno de ustedes en esta emisora Radio Natividad. Y esa ya, pues, es una de esas maravillas que nosotros podemos agradecer al Señor. El estar vivos, el estar aquí compartiendo con nuestras familias, con nuestros amigos, como les decía, incluso nosotros aquí en este programa. Cada uno en sus espacios. Por ese motivo, vamos todos a unirnos con esta jaculatoria. Podemos ir cantando, podemos ir alabando al Señor, dando gracias al Señor. Haga ese momento de oración como a usted le inspire el Espíritu Santo. Nosotros, por nuestra parte, proponemos este canto de la ejaculatoria y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros va a orar según su voluntad. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotras. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. 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 Maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Maravillas con nosotros. Maravillas con nosotros. Maravillas con nosotros. Todos, como iglesia, como el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado que en la liturgia, en el momento de la plegaria eucarística, y luego en el prefacio común, por ejemplo, podemos recordar estas palabras que dicen, por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria. ¿Sí? Quizás para otros sea más común este otro prefacio de los apóstoles número uno que dice, por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. No dicen, imagínense que lo dijera de esta manera, no dice, por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, los músicos presentes canten sin cesar el himno de tu gloria. No, nos invitan a todos a cantar. Y así por el estilo podemos aquí seguir haciendo referencia. Está el prefacio de difuntos número dos, que también dice, unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Pero también hay otro momento interesante que dice, y lo voy a leer, por aquí está, todo esto lo estamos extrayendo del misal, ¿no? Nada de lo que estamos ahorita a continuación lo estamos inventando. Esto lo hemos escuchado en la Eucaristía. Dice así, permítame leer toda esta estructura. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Es notorio que nos están invitando a todos por igual, como si todos tuviéramos ese carácter, a ver, como profesión, mejor dicho, la de ser músicos. Pero no, no importa si es músico de profesión o no lo es. A todos se nos está invitando a cantar tus alabanzas. De hecho, nosotros estamos ahí pidiendo, ¿no? Ten misericordia de todos nosotros. Obviamente el sacerdote lo está haciendo a nombre de nosotros, ¿no? Y así con María la Virgen, fíjense, nada más y nada menos, ¿no? Con los que estamos en ese momento solicitando que podamos nosotros acompañarles, que estemos en compañía de la Virgencita, la Madre de Dios, de los apóstoles y de todos aquellos que vivieron en la amistad, ¿sí? Con Dios, a través de todos los tiempos. Y entonces, por Jesucristo, ¿sí? Se pide, el sacerdote estaba pidiendo, que por Jesucristo se pide que podamos compartir la vida eterna y que podamos cantar alabanzas a Dios, ¿no? Qué bonito. Por eso es bueno preguntarnos, ¿cómo estamos preparando el cancionero de nuestra vida? Porque esto hay que empezarlo a ensayar desde aquí, ¿no? No lo podemos ver así muy artístico nada más. Oye, qué bonito, voy a cantarle a Papá Dios y voy, ¿no? Ya cuando me muera y antes de morirme le canto a Papá Dios y eso es, pues ya, el objetivo. No, no es un valor estético, no es una acción meramente artística. Es algo más allá, que trasciende más allá de eso, ¿sí? El cantar con la vida. ¿Qué canciones, entonces, hacíamos esa reflexión al inicio, forman parte de ese cancionero de nuestras vidas? Son canciones así como lo vimos en la emisora de radio. O sea, usted puede hacer la prueba. Todo nos ha pasado en algún instante, bien sea en el internet o bien sea en las radios tradicionales. En algún momento hemos escuchado unas canciones que uno dice, me acuerdo, por cierto, de un amigo que dice, oye, qué música tan pavosa, dice el amigo, ¿no? Este, y ciertamente, o sea, hay unas canciones que uno dice, oye, pero qué cosa, esta canción, yo estaba contento y lo que hace es deprimirlo a uno la letra. La letra, o sea, una cosa que, señor, este, ¿a qué grabo eso, no? Que hace que provoca decirle a la persona si tuviera la posibilidad. Hubiera invertido ese dinero en otra música que fuera mucho más edificante. Así de sencillo, ¿no? Bueno, puede sonar muy pedante lo que acabo de decir, pero es cierto. En muchas ocasiones hay música que uno ha compuesto incluso, que luego, viendo aquello en retrospectiva, quizás por el momento que uno estaba viviendo, quedó plasmado aquello y evidentemente luego al oírlo uno recuerda ese mal momento. Pero es peor aún cuando eso se difunde a través de los medios de comunicación, llega a otros oídos y ese otro que está escuchando de pronto se siente identificado con la misma circunstancia y termina también deprimido, como aquel que la grabó. Ha sucedido, hay cantidad de canciones que tienen alusiones a temas lujuriosos, a temas depresivos, obsesivos, bueno, una cantidad de cosas que ustedes pueden enumerar allí, ¿no? No hace falta ponerme yo aquí a hacer una lista porque sabemos, sabemos que en internet y en las emisoras de radio en general, en algún momento sale por allí alguna letra que uno dice, wow, pero ¿qué letras se lanzaron acá? Peor aún, hoy día también pues, esto del contenido explícito que lo podemos verificar a través de distintas redes sociales, pues es un elemento a considerar, o sea, canciones que decididamente, sin ningún tipo de pudor, el autor decide utilizar groserías, malas palabras. Y entonces, si esto lo trasladamos también al cancionero de nuestra vida, podemos darnos cuenta, oye, ¿qué le estamos cantando a papá Dios con nuestra vida? Le estamos cantando es que canciones vanidosas, canciones egoístas, ¿sí? La música de nuestra vida suena a envidia, ¿sí? A ira, a soberbia. ¿Qué está sonando nuestra vida día a día? Esta mañana, ¿cómo sonó nuestra vida? Podemos ver esto también, ¿no? Hace pocas horas, esta mañana. A ver, ¿qué le canté yo a papá Dios? Una cantidad de quejas le canté. Críticas. A ver, incluso murmuraciones y X cantidad de cosas, ¿verdad? Podemos, cada uno de nosotros, ir también analizándolo desde ese enfoque. El título es lo de menos, ¿sí? Obviamente la sección se llama Cantemos con la vida y le damos como una mirada, una óptica sonora, óptica musical, cosa que, ya les decía, tampoco está muy desvinculada de lo que la liturgia nos ha permitido también vivir. Esas invitaciones en diversos momentos, leí dos momentos, el momento antes del santo y el momento también acá, luego de la plegaria eucarística, y en distintos momentos se nos hace esa invitación a cantar a papá Dios, ¿sí? Entonces, bueno, ese canto no es solamente un canto audible por nuestros oídos, por nuestros sistemas auditivos, ¿no? Es un canto que, digámoslo así, es audible por el corazón, ¿sí? Esa onda sonora llega al corazón y sale de nuestro corazón, y de nuestro corazón puede salir una cantidad de ondas sonoras, entre comillas, ¿sí? Vamos a entrecomillarlas porque sabemos que estamos haciendo aquí una sencilla reflexión, y esa onda sonora puede ser odio, puede ser rencor, pueden ser tantas cosas que constantemente le estamos cantando a papá Dios y entristecemos al Espíritu Santo porque él que escucha lo que suena de nuestros corazones se debe estar dando cuenta de cuánto nosotros nos alejamos de él, estamos haciendo conciertos diariamente, probablemente, ¿sí? Debemos estar muy atentos a lo que estamos cantando por eso, pero puede ser que todos los días estemos nosotros cantando a ese concierto que entristece al Espíritu Santo. Por eso dejamos esa reflexión aquí. Pensemos cada día, ¿qué calidad tiene el cancionero de mi vida? Podemos pensarlo así, y que el Espíritu Santo nos guíe para que empecemos a sacar aquel repertorio que nos aleja del Señor y empecemos a incluir aquel repertorio que nos acerca a papá Dios, que es evidente, es evidente, que debe ser un repertorio basado en el amor, en la caridad. 0412 667 9976, volvemos en instantes. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0412 667 9976 y nuestra página web, la página de la Fundación de Músicos Católicos Fundamusica es fundamusica.org y ministeriodemusica.net. En nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios, vamos a hablar hoy del valor de la palabra. Es importantísimo tener en consideración este punto para poder afinarnos en ese tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el enfoque pues tiene distintas aristas, porque sé que muchos ya deben estar planteándolo y dicen sí, el valor de la palabra de Dios, por supuesto. Principalmente ese es uno de los enfoques, porque la palabra de Dios, si la tenemos muy presente cada día de nuestra vida pues nos va a permitir que nosotros vayamos siempre de la mano del Señor haciendo su voluntad. Entonces es muy necesario que todos los días tengamos ese momento con la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es trascendental en la vida de todos nosotros. Ese es un enfoque, pero bueno, imprescindible. El segundo enfoque va de la mano de la palabra de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros empleando la palabra? Dios a muchas personas, si, les ha brindado la posibilidad de emitir palabra, si, sabemos que eso también es una de las cosas por las que muchos debemos agradecer al Señor. Pero a veces no le damos el valor a nuestra palabra. Y aquí es necesario tener muy en consideración todo esto, porque hay personas que pudiendo dar palabras de aliento no lo hacen. Yo quiero conectar esto un poco, o no crean que se me pasó por alto, ¿no? Porque algunos de pronto, los que escuchan el programa constantemente, por cierto, un saludo a todos ellos, los amigos que están constantemente en sintonía del programa, no crean que se nos pasó por alto aquello de las obras de misericordia. No se nos pasó por alto. Ellas van aquí. Solo que la cambiamos de sección. Normalmente lo hacemos con Cantemos con la vida. Pero el hilo conductor del programa, que es esto de las obras de misericordia, no lo podemos dejar por fuera. Siempre tenemos que tenerlo por ahí presente. Entonces, fíjense qué pasa. Una de las obras de misericordia es dar consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. ¿Y qué empleamos para dar consejo? La palabra. ¿Qué utilizamos nosotros para transmitir una enseñanza? La palabra. ¿Qué ayudamos para consolar al triste? La palabra. Entonces, el valor de la palabra de cada uno de nosotros debe ser muy considerado por parte de cada uno de los hermanos que están en este momento en sintonía del programa, porque fíjense que a veces puede ser, puede ser que nosotros le demos poco valor a esa palabra que Dios nos ha regalado en todo caso. ¿Cómo es eso? Podemos estar pensando. Bueno, hay personas que pudiendo dar un buen consejo no lo dan. ¿Por qué? Porque prefieren evitar meterse en problemas. Y así uno lo escucha. No, yo prefiero quedarme callado que meterme en un problema. Pero si le están pidiendo un consejo, lo tiene que dar. Lo tenemos que dar. Si nos lo están pidiendo el consejo, lo tenemos que dar. No podemos salirle a la persona que nos está pidiendo el consejo con aquello de Mira, yo prefiero callarme antes que decirte lo que pienso. Es evidente que si le vamos a decir algo que no sea edificante, pues es mejor no decirlo, ¿no? Porque en todo caso no sería un consejo. Ya podría llamarse regaño, reproche, qué sé yo. Pero si es un consejo y yo lo callo, no le estoy dando el valor a esa palabra que el Espíritu Santo seguramente está inspirándonos. Muchos no lo hacen por miedo. Muchos no lo hacemos por, qué sé yo, no meternos en problemas. Uno a veces dice, bueno, para no herirte. No, ya va, hermanos. Si tenemos que decir una cosa, el tema de la corrección fraterna, eso también es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Es un mandato que mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo plantea y nos da los pasos a seguir. Entonces, por el hecho de, no, yo prefiero no decirte nada para no entrar en conflicto contigo, no. Ahí, si no sabemos cómo decirlo, bueno, le pedimos ayuda al Espíritu Santo, pero lo decimos. Porque hay que darle el valor a esas palabras que seguramente puede ser, ¿no? Puede ser que en ese momento el Espíritu Santo nos está diciendo, dile esto a esa persona para que salga del problema o para que se le pueda, pues, superar su tristeza o para que aprenda a hacer algo. Otras personas también hay que tener en cuenta esta otra faceta, ¿no? De este valor de la palabra que estamos aquí nosotros tratando hoy. Cuántos de nosotros no le damos el debido valor a la palabra y, y, es normal estas expresiones, ¿no? Oye, no cumpliste con tu palabra, le pueden decir a uno. ¿Por qué? Porque no llegué temprano, porque no llegué a ayudar a la persona habiéndome comprometido, no le hice el favor al cual también de pronto me había comprometido. Entonces, no solo le quedo mal porque no le ayudé o porque falté o por aquello de la puntualidad, sino que también yo mismo me estoy fallando en darle el valor a mi palabra. Es decir, si yo ya le estoy diciendo a la persona, mire, cuenten conmigo que yo estoy allá a las 10 de la mañana. Es a las 10 de la mañana. La persona va a estar contenta porque fuimos puntuales, pero también es bueno por aquello de que cumplimos con lo que dijimos. Y eso es necesario tenerlo presente, porque hay que dar testimonio. Bueno, lo podemos ampliar mucho más, ¿no? ¿De qué sirve que yo diga? Es malo el vicio de... Y ustedes le ponen, como se dice en la pregunta de completación, ¿no? Un rayita, ¿no? Entonces, pues tantos vicios que hay, ¿no? Este vicio, rayita, es muy malo. Por eso no lo deben hacer. No deben caer en ello. Y entonces termino yo la charla y al rato me ven por allá en X sitio en el vicio. ¿Ok? No le estoy dando yo entonces el valor a la palabra. Entonces no tengo tampoco una coherencia debida. Hay muchos, muchos enfoques que nosotros podemos darle en esto del valor de la palabra. Así que empecemos desde ya a meditar en esto para afinarnos en ese tono perfecto que Dios quiere. Que por supuesto es partiendo uno de la lectura diaria de la palabra de Dios. Dos, emplear nuestra palabra para las buenas obras, las obras de misericordia. Darle valor también a nuestra palabra para poder vivir, vivir lo que profesamos. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0, 4, 12, 6, 6, 7, 9, 9, 7, 6. Venimos en instantes. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Bueno, la semana pasada les comentaba que llegó a mis manos este libro muy, muy bueno. Una antología de documentos de la iglesia sobre música desde el año 1903 hasta la actualidad. El libro lleva por nombre Cantate Domino y yo pues estoy aprovechando de compartir algunas cosas para la edificación de todos los músicos. Esta sí es la sección de música litúrgica. Sin embargo, bienvenidos todos aquellos hermanos que también pues están abiertos a profundizar en estos aspectos de la música litúrgica. Por allá en el año de 2017, el Papa Francisco da un discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre Música Sacra, específicamente el 5 de marzo del 2017. Y en este documento, él hace por supuesto alusión a otro documento emanado del Concilio Vaticano II que fue el Sacrosantum Concilium, una de las constituciones del Concilio Vaticano II y destaca lo siguiente, abro comillas, dice La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. Cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa en ella. De esta manera, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la sagrada liturgia y su carácter jerárquico y comunitario se manifiestan más claramente. Mediante la unión de las voces, se llega a una más profunda unión de corazones. Desde la belleza de lo sagrado, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. En fin, toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. Esto que acabamos de leer es una cita textual. El Papa Francisco, de hecho, lo comparte en este discurso y agrega lo siguiente. Dice así El documento, siguiendo las indicaciones conciliares, evidencia más veces la importancia de la participación de toda la asamblea de los fieles definitiva, activa, consciente, plena y subraya también muy claramente que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto o de un desarrollo magnífico de ceremonias, cuanto de aquella celebración digna y religiosa. Se trata, por eso, en primer lugar, de participar intensamente en el misterio de Dios, en la teofanía que se cumple con cada celebración eucarística en la que el Señor se hace presente en medio de su pueblo llamado a participar realmente en la salvación realizada por Cristo muerto y resucitado. La participación activa y consciente, por tanto, en el saber entrar profundamente en tal misterio en el saberlo contemplar adorar y acoger en el percibir el sentido gracias en particular al religioso silencio y a la musicalidad del lenguaje con la que el Señor nos habla. En esta perspectiva se mueve la reflexión sobre la renovación de la música sacra y su preciosa aportación. Aquí hay cosas muy interesantes que destacar de esto que acabamos de leer pero, fíjense, por una parte, está el hecho que se cita del documento el Sacrosanto Concilium que dice la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto qué importante el elemento canto y esto va para todos los hermanos que aún no están formando parte de un coro parroquial qué esperamos para formar parte del coro parroquial miren, hay cantidad de eucaristías durante la semana que no tienen nadie que cante nadie, nadie eso es así en diversas parroquias no estoy hablando de la mía nada más en distintas parroquias estamos hablando durante la semana porque de pronto alguno puede decir no, pero Johanna está inventando porque los domingos siempre hay quien cante estoy hablando durante la semana hay misas en las mañanas, en algunas parroquias, en las tardes y a veces no hay quien cante o la persona que cante, pobrecita, ya está toda saturada porque canta en la mañana, canta en la tarde, de lunes a domingo y el domingo lo te canta varias veces de paso entonces, qué importante tener presente que incluso un documento del concilio Vaticano II diga que la acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto es necesario tenerlo muy, muy presente no para sentirnos importantes no, 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 no es para tener muy presente la responsabilidad a la que nos está llamando el Señor el servicio al que nos está llamando el Señor nos está llamando a que le sirvamos también como cantores así como nos preocupamos de tener los lectores de tener las personas que hacen el servicio en el altar también es importante tener muy, muy, muy presente a las personas que van a cantar y tenerlas allí, no sé, en una lista anotadita hasta el día del martes le toca a fulano el miércoles a vengano el domingo cantan tales y así por el estilo vamos a seguir hablando de esto que leímos a continuación escuchemos algo de música y retornamos cantar es propio de quien ama la voz de este cantor es el fervor del santo amor San Agustín están escuchando un canto nuevo para el Señor y continuamos nuestra sección de música litúrgica revisando un poco este documento este discurso del Papa Francisco a los participantes del Congreso Internacional sobre Música Sacra del 2017 hay otra parte de este discurso que llama mucho la atención dice así dice que la participación de toda la asamblea de los fieles definitiva, activa, consciente y plena se subraya también muy claramente dice lo siguiente que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto importante tenerlo presente porque a veces sin querer queriendo dijo por allá un famoso uno complica de pronto sin mala intención no digo que lo hagamos con mala intención y esto evidentemente lo referimos a nuestros hermanos músicos incluyéndome yo también entre el grupo quizás en algún momento hemos seleccionado repertorios rebuscados con el canto y la verdadera solemnidad no depende de ello no depende de ello eso es muy importante tenerlo en cuenta esto lo está mencionando Papa Francisco en este discurso dice también que se trata por eso en primer lugar de participar intensamente en el misterio eso es necesario tenerlo presente o sea realmente importantísimo es participar pero aquí siempre ha llamado la atención no sé si a ustedes les ha pasado que uno siempre se ha preguntado bueno pero que es eso de la participación activa que tanto hace de alusión el sacrosanto en concilio en distintos momentos que es la participación activa de los fieles y lo nombra pero muchísimas muchísimas veces bueno Papa Francisco aquí nos da unos datos interesantísimos porque nos dice lo siguiente la participación activa y consciente consiste por tanto en el saber entrar profundamente en tal misterio es decir nosotros podemos estar cantando y que de pronto podemos cometer el error de pensar que estamos participando activa y conscientemente pero a lo mejor estamos cantando y pensando simplemente en los acordes que estamos tocando o aquello de que bueno como dirían por allí una canción más estamos cantando una canción más no ya va estamos conscientes de qué estamos cantando en qué parte de la Eucaristía estamos cantando y por tanto cómo estamos viviendo ese momento a través de la música porque según eso como músicos vamos a interpretar también la obra musical y es evidente que quien está escuchando pues va a poder también vivir esa participación activa y consciente de esa parte de la liturgia que se esté cantando entonces por eso Papa Francisco nos dice que la participación activa y consciente consiste uno en el saber entrar profundamente en tal misterio dos en saberlo contemplar tres en saberlo adorar cuatro en saberlo acoger cinco en percibir el sentido importantísimo ¿no? vean todas las cosas que hay que tener en cuenta sobre la participación activa y consciente estamos conscientes estamos activos en función de cómo contemplamos cómo adoramos cómo acogemos cómo percibimos el sentido de ese momento que estamos viviendo en la liturgia entonces pongamos un ejemplo estamos cantando el santo ¿es una canción más? ¿o estamos conscientes de lo que está pasando ahí? ¿estamos profundamente conscientes de lo que estamos viviendo? ¿estamos contemplando el hecho de que estamos cantando con los ángeles y con los santos? porque así lo dice ¿no? lo acabo de leer hace unos instantes en la primera en la segunda sección del programa ¿sí? donde se nos invita a cantar con los ángeles y con los santos ¿no? el himno de tu gloria dice y empezamos a cantar el santo ¿estamos conscientes de que eso estamos haciendo? cantando con los ángeles y con los santos eso es participación activa ¿sí? plena consciente estamos acogiendo el misterio ¿sí? lo estamos haciendo ¿nuestra música está llevándonos a eso? o está distrayéndonos está haciendo que por más de que la asamblea esté cantando la asamblea esté más pendiente a ver del solo o del ritmo o que esté moviendo el pie porque la canción está muy buena ¿sí? hay cosas que nos pasan ¿no? aquí hay una cantidad de cosas interesantísimas en este documento que podríamos destacar pero bueno a veces hace falta un poquito más de tiempo pero gracias a Dios tenemos el necesario para compartir lo que Dios ha puesto hoy en nuestras manos que es este documento en las secciones que hemos leído este documento de Papa Francisco ustedes lo pueden buscar en internet documento del 4 de marzo del 2017 a los participantes en el Congreso Internacional sobre Música Sacra de Papa Francisco así pues ustedes también lo pueden leer no es muy largo realmente habríamos podido leerlo por completo acá de hecho déjeme cerrar el programa acá con esto dice así en la bendición de Papa Francisco en este discurso cierra de esta manera la despedida pues dice queridos hermanos y hermanas os doy las gracias una vez más por vuestro compromiso en el ámbito de la música sacra vamos a endosarnos nosotros este esta despedida de Papa Francisco aunque no estuvimos presentes por supuesto en este Congreso pero asumamos lo que Él les dice a ellos como algo que nos dice a nosotros si si sabemos que estamos tomándole la palabra ese compromiso en el ámbito de la música sacra pues nos podemos sentir aludidos si sabemos que no estamos tomando esa responsabilidad acudiendo al llamado a servir a Papa Dios a través del canto pues quizás esto también nos puede hacer sentir así como que involucrados en aquello de pensar wow cuántas veces me han dicho a mí que ayude con el canto que ayude con el coro que ayude con la dirección y yo les he dicho que no pensemos en eso entonces bueno les leo aquí la despedida de Papa Francisco del documento dice queridos hermanos y hermanas os doy las gracias una vez más por vuestro compromiso en el ámbito de la música sacra os acompaña la Virgen María que en el Magnificat cantó la santidad misericordiosa de Dios os animo a no perder de vista este objetivo importante ayudar a la asamblea litúrgica y al pueblo de Dios a percibir y participar con todos los sentidos físicos y espirituales en el ministerio de Dios la música sacra y el canto litúrgico tienen la tarea de donarse en el sentido de la gloria de Dios de su belleza de su santidad que nos envuelve como una nube luminosa Papa Francisco y así terminamos el programa de hoy un gran saludo para todos hermanos los invitamos a una próxima edición de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad gracias por su audiencia en nombre de todo el equipo un gran saludo en mi nombre Johan Parilli los invito a la próxima ocasión que nos va a tener por aquí con el favor de Dios y de la Virgencita compartiendo estos momentos sobre la música y pues lo que hacemos para Papa Dios con nuestras vidas con ese canto diario de nuestro existir pásenla bien quedamos en las manos de nuestro Señor y de nuestra Madre del Cielo hasta pronto mis manos fueron clavadas fui coronada